4 de los 9 candidatos a la alcaldía de Matamoros firmaron este martes un compromiso por la dignidad y la democracia para evitar y denunciar la compra de votos en las elecciones del 6 de junio Valeria López Luévanos, candidata de Morena, explicó que un sector de la ciudadanía enfrenta una crisis social la cual es aprovechada por un partido Por eso nos estamos uniendo, porque es injusto que estén lucrando con la pobreza de la gente condiciones en las que el partido de siempre nos ha tenido y pues ahora vemos que lucran justamente con esas condiciones que ellos mismos han generado les sirven para pretender avanzar en sus ambiciones políticas Dichos comentarios fueron apoyados por los candidatos Jesús Salazar del partido Encuentro Solidario y Javier Valdés del partido Redes Sociales Progresistas quienes lamentaron la coacción del voto Están ofreciendo despensa, leche, huevo, dinero Es una burla lo que se está haciendo con las despensas, con los apoyos, con el huevo, con la leche Queremos una contienda limpia para que gane el mejor En este sentido, Fátima Castillo, candidata de Movimiento Ciudadano, pidió que el gobierno del estado respete el acuerdo nacional por la democracia Más que nada por el estado Queremos pedirle al señor gobernador que en estas elecciones deje de meter las manos y nos deje jugar limpio y que los ciudadanos decidan quién será el próximo alcalde de Matamoros Valeria López también hizo un llamado a los líderes sociales en las colonias para que no participen en la compra de votos a favor de un partido, ya que podrían enfrentar consecuencias legales En caso de que esta denuncia avance, que sabemos que va a avanzar, pero cuando se tomen las medidas, sus domicilios pueden ser confiscados y eso podría perjudicarles también a ellos, es necesario que no avancen en complicidad con estos autores intelectuales Los aspirantes reunidos señalaron que se interpondrá una denuncia ante las Fiscalías Estatal y Federal de atención a delitos electorales y que seguirán hasta sus últimas consecuencias Derek Vaquera, Meganoticias